Una vez más estamos aquí para aprender y justamente a todas las emprendedoras y emprendedores que están buscando qué productos vender en este 2023 están en el lugar indicado porque hoy en la Academia Niha lo que vamos a aprender es qué productos serán tendencia o ya son tendencia para el próximo año, cómo podemos encontrarlos y sobre todo cómo podemos ver si es rentable, si podemos ganar un poquito de lana, si podemos ganar mucha Bueno, si quieren ustedes aprender eso el día de hoy, acompáñenme que vamos a aprender bastante Vamos a darle Ahora sí, emprendedoras y emprendedores, bienvenidas y bienvenidos a este episodio donde vamos a estar hablando acerca de los mejores productos para vender en 2023 Claramente vamos a utilizar nuestra plataforma nihaoyewelry.com Al editor de este video le pido por favor a todo el equipo que escriba aquí la plataforma para que ustedes se puedan dirigir de forma muy sencilla, muy práctica y muy facilita a nuestra plataforma porque recuerden que Nihao es la plataforma por excelencia para que ustedes encuentren productos a mayoreo directamente desde Precio de Fábrica China Uno de nuestros mayores beneficios es que nosotros les garantizamos que el producto va a llegar hasta la puerta de su casa Tenemos envíos sumamente rápidos, probablemente les lleguen en menos de 10 días hábiles y en caso de que haya algún problema nosotros nos responsabilizamos enteramente de devolverles su dinero o volverles a mandar la mercancía Así que lo que vamos a hacer hoy es entender que plataformas podemos utilizar para analizar las tendencias que existen en el mercado Algo que quiero dejar muy claro es que hay muchísimos productos en tendencia Hay muchísimos productos que pueden representar una buena oportunidad no solo para 2023, no solo para 2024 Pero el producto va a depender de acuerdo a lo que a ustedes les guste vender Todos los productos, todos los negocios yo les recomiendo que lo hagan con un ingrediente claro Y es la pasión, la pasión ¿Qué les gusta vender? ¿Qué les gustaría ofrecerle a sus clientes? ¿Qué conocen? ¿Qué están interesados de aprender un poquito más? Les voy a poner muy muy claro el ejemplo Vamos a poner el claro de joyería, de bisutería, de ropa, de cualquier tipo de artículo que sea destinado para la mujer, artículos de moda Bueno, todos estos artículos los pueden encontrar dentro de nuestra plataforma Y ustedes los van a poder tener al mejor precio de mayoreo Los van a poder ofrecer a un súper buen precio Pero van a tener que convivir con proveedores, con clientes, con paqueterías, con muchísimas personas Y si no están ofreciendo algo que les gusta o algo de lo cual son expertos Entonces cuando se presente un ligero problema probablemente van a querer dejar el negocio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!